Vamos a ver ahora cómo está la entrega de... Sí, Facundo, ¿necesitas algo? Facundo, mientras usted está acá en la zona de degustación, esperando la devolución, no puede mirar ni hablar con su asistente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Cómo es usted? Siempre está tentado como a romper la regla. ¿No? ¿Pasame el tramo, por favor? Esto es la edad. Son los 23 años que tiene, ¿o no? Totalmente. Que siempre tratan de correr un poquito el límite. Es el apellido, Cari. Voy a mirar para allá, Facundo. Portate bien, ¿eh? Arrancamos, Cris. Facu, el apanado, fantástico. Se quedó perfecto, con una doble capa, bien del color que lograste. Contame al final del relleno, ¿le pusiste champiñones o no? Puse un poquito de portobelos, lo salté y después la carne la apenas procesé un poquito para mejorar la textura y que entre adentro de la aceituna. Me gusta. Una buena cantidad, no te diría que excesiva, pero bien. Y me gusta mucho el color del pesto. ¿El pesto qué tiene? Tiene perejil, ajo crudo y un poquito de anchoas. Aceite de oliva también. Lo mejor de esta presentación es el color de tu salsa, el sabor de la salsa, el punto de la fritura y el punto de la cocción del relleno. A mí me le gustaba un poquito más de relleno porque cuando uno cocina la aceituna se pone más fuerte de sabor y el relleno de adentro la afloja un poco. Pero está nivel, nivel Donato de Santis. ¡Guau! ¡Ay, Donato! Te mandamos muchos besos, que es amigo de la casa. Bueno, sí, men.